Y me encuentro aquí en esta vivienda ubicada en la margen derecha del río Guatapurí, en el barrio Pescaíto de Valledupar, porque aquí vivía Brian Guerrero López, el soldado de 19 años de edad, quien falleció 14 días después de un atentado registrado en el Catatumbo. Aquí en esta vivienda residía Brian, un joven de 19 años y quien prestaba su servicio militar para dialogar con su madre Lisset López. ¿Quién nos va a comentar un poco sobre cómo se enteró de esta situación, sobre este hecho tan lamentable y que hoy enluta a esta familia? Yo estaba trabajando allí en Vadillo, porque yo trabajo en Vadillo, y mis tías me estaban llamando y yo vi que las llamadas no me entraban. Y llamé a una amiga, porque yo estaba allá, me llamé a mi mamá y mi mamá no me contestaba. Y mi amiga me llamó y me dijo, Lisset, agárrate fuerte, ten fortaleza, pero Brian se nos fue. Me dejó mi hijo solo, con mis otros dos hijos más. Lisset... Se me apagó la sonrisa de Brian. Lisset, escríbanos cómo era Brian, hace cuánto tiempo había tenido su última comunicación con este joven. La última vez que hablé con Brian por teléfono fue el 24 del mes pasado. Que hablé con él, y me dijo que estaba bien, que estaba todo bien por allá, no me decía más nada. Y Brian, era la felicidad de esta casa, porque él era el que más se reía aquí en esta casa, era el orgullo mío. ¿Cuántos días permaneció Brian en el hospital? Él primero estaba en un hospital en Cúcuta, él fue remitido hasta la ciudad de Bogotá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién lo estuvo acompañando también allá? Brian estuvo en Cúcuta, me lo trasladaron para Bogotá el sábado en la mañana. Él está, él lo acompañó desde que estuvo. Mi mamá, mi mamá es la que está allá en Bogotá, porque mi mamá ha sido fuerte, mi mamá es mi pilar. Me está dando fuerza desde allá donde está. Porque esto es duro para uno, como madre, ver que sus hijos quieren ir a prestar el servicio militar y los atentan así como atentaron a todos los soldados que murieron. Y los que están heridos, que creí que mi hijo se iba a salvar. Tristeza es lo que siente esta madre y la familia de Brian Guerrero López, quien falleció 14 días después de este atentado en el que también perdieron la vida nueve militares. Desde esta vivienda ubicada en el barrio Pescaíto, a la margen derecha del río Guatapurí, en Valledupar, Lili Padilla informa para RTA Noticias.